Hola, ¿qué tal? Soy Cristel, la española de la cumbia y quería aprovechar este hermoso día de domingo para compartirles la lista oficial en donde pueden sintonizar y donde está en programación mi nuevo single Cómo me arrepiento en México, que es un poquito larga, así que la voy a estar leyendo para todos ustedes para que sintonicen en su estación favorita mi nueva canción, Cómo me arrepiento. Bueno, la pueden encontrar en La Cerera 88.1 FM en Monclova, Coahuila, también en La Patrona 93.5 FM en Puerto Vallarta, Jalisco y también en Jalisco en La Zeta 105.5 FM de Atotonilco, también la pueden escuchar en Michoacán en Radio Sol 103.9 FM de Ciudad Hidalgo en La Ley 94.9 FM de Pátzcuaro, también en La Pura Ley 92.1 FM en Apatzingán y por último en La Pura Ley 93.9 FM de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Además, en Nayarit estamos andando en La Patrona 98.1 FM en Acaponeta, también en La Que Buena 92.1 FM de Ciudad Obregón, Sonora, también en La Que Buena 101.1 FM en Hermosillo y La Que Buena 89.5 FM en Nogales. También en La Bestia Grupera 100.9 FM de Tierra Blanca, Veracruz, La Bestia Grupera 96.1 FM en Córdoba, Veracruz también, La Picosa 97.3 FM de Orizaba y Radio Hit 92.3 FM en Coatzacoalcos, todo en Veracruz. Además, en Tuba Estéreo 92.5 FM de Tecuala Nayarit y en el sur de Sinaloa y Radio Max 105.1 FM de Veracruz. Y además, en adiccióngrupera.mx. Así que ya saben, esta y muchas más está sonando mi nuevo single, Cómo me arrepiento y muy pendientes a las redes sociales porque ya mismo se viene el estreno del próximo single que de momento es una sorpresa. Les mando un beso desde Barcelona.